Hola que tal? Hola que tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonoca con Mosca Estamos acá porque vamos a realizar Estos Chess Pack Decidí hacer una revisión en conjunto Creo que tengo un unboxing por ahí Donde aparece este Voy a dejar un link en la descripción del video Parece que es cuando me ven No se, bueno La gente de Chile Pesca Mosca me lo hizo llegar Lo estuve utilizando toda la temporada 21-22 Y esta temporada 22-23 Voy a usar la competencia Vamos a ver los pros Y los contras, este me llegó recién La temporada empieza Mañana, así que no lo he probado Este me llegó Como les decía el año pasado Y lo estaba usando la temporada 21-22 Pero esta temporada 22-23 no lo voy a usar Porque quería probar otro Para que vean las opciones que hay en el mercado Pero es que actualmente en Chile Existe esta opción de Chess Pack Ya van a ver el detalle fino Y esta Esta es de la marca Soldarini De la marca, de la marca Soldarini Y este es de la marca Dragón La marca Dragón es una marca exclusiva de la tienda Chile Pesca Mosca Entiendo que la pueden encontrar en otros lados Rutas del Maule venden productos Vision y Dragón Entiendo que de Pesca con Mosca.cl es igual En el caso de Soldarini Entiendo que Rutas del Maule venden Soldarini Rutas del Maule Otra empresa que vende Soldarini es Fly Pitching Store Tarpon también los vi con alguno de estos Los amigos de Aguas Cristalinas En fin, hay hartos Entonces me voy a dejar acá en la descripción del video Todas las tiendas que yo sé que venden uno o el otro producto El otro detalle que tengo que mencionar Que en el caso del producto Dragón Tiene un costo de alrededor de 49 mil pesos Siendo noviembre del 2022 Revisen bien las fechas que están viendo este video Y este tiene un valor de 79 mil pesos Este lo rifé Así que si eres chileno Estás suscrito al canal Y no me sigues en redes sociales Sígueme porque en las redes sociales Donde publico las rifas de las cosas que dejo de usar Para financiar Que en el fondo rifo obviamente Para poder financiar Y probar cosas nuevas que aparezcan en el canal Y así tú puedas Con estos videos Hacerte una mejor idea De que producto puede ajustarse a tus necesidades Porque lo que me gusta a mi No necesariamente tiene que gustar a ti Y viceversa Bien, vamos a partir entonces Con el que he estado usando Una temporada Este es el chest pack Dragón Se los estoy mostrando por todos lados Esta es la parte de atrás Esto diría la parte del cuello en la nuca Aquí se cuelga el chinguillo Tiene unas correas ajustables Aquí a los lados Estas correas ajustables Se pueden soltar Aquí abajo Y estas correas Van detrás del cuerpo Se pueden poner con las correas puestas O si estás usando una par que no alcanzas a mover los brazos Se pueden soltar Es bastante cómodo Tiene acolchado Y tiene acá Toda la extensión interior Esta malla Que es especial Para los días de calor Ayuda a la ventilación Y no se siente que se acumula sudor Va así en el cuerpo Una de las características Que tiene que ver Estas correas de acá Laterales En el caso de las frontales No son ajustables Y por lo tanto La parte Del chest pack Queda relativamente abajo Yo mido un metro setenta y seis Y setenta y siete Para que se hagan una idea Si son bastante bajitos Esto les podría quedar Un poco más abajo A ustedes Y si son más altos Les puede quedar Un poco más arriba Va a depender de cada uno Otra de las ventajas Es una tela Relativamente liviana Viene con Una característica aquí Para afirmar la caña Este de acá Se utiliza Con El que está Guardado aquí atrás Con un Clip Porque se puede ocultar Y en esta parte de aquí Uno coloca la caña Con la parte de atrás De la caña Con la carreta hacia afuera Digamos Y uno puede mantener La caña cruzada Y de esa manera Queda con las manos libres Para hacer Algún tipo de actividad Ya sea Cambiar la mosca O andar con una caña adicional Eso sí que es Solo en este lado Porque en este lado Tiene solamente Un elástico Acá al centro Tiene un clip Como pueden ver Es un clip Elasticado Y así es como Queda afirmado En la parte frontal Como les dije Estas partes traseras Se puedan ajustar Otras características simpáticas Que tienen Que aquí Y aquí Tienen unos puntos Para agregar Alguna herramienta Aquí Al lateral interno A ambos lados Tiene un Retractil Que queda Escondido En esta tela Que les voy a mostrar La del otro lado Aquí está El retráctil Tiene un elástico Aquí también Lo mismo en este lado Son casi simétricos La única diferencia Es que en este lado Ese accesorio no existe Y aquí En el bolsillo Delantero Que es relativamente Espacioso Pero no muy amplio Tiene unas guinchas Elásticas Y en este caso Tiene un velcro Y viene con Un pad Para poner Sus moscas Más usadas Aquí al frente Ambos bolsillos Tanto en el derecho Como en el izquierdo Son iguales La ventaja Que el bolsillo Delantero O el demás Hacia adelante Además de que viene Con velcro Se abre Completamente Hasta aquí abajo Es bastante espacioso Y aquí Tiene una tela Como velcro Embra Por decirlo Porque esto Se podría poner Aquí adentro Y queda firme Aquí caen Unas cajas Ambos Bolsillos Tienen doble cierre Voy a mostrar Este bolsillo De acá Tiene aquí Un bolsillo Más chico El fondo Si es Un color Más bien apagado Gris Por lo tanto Algunas cosas Que No necesariamente Con contrast También Pero tiene Mucha capacidad Ya les voy a hablar Las ventajas De ventaja Entre uno Y el otro De lo que ya he visto Como les decía El otro lado Similar La diferencia Del bolsillo delantero Este chiquitito Porque no tiene Un velcro Tiene esto Elástico También tiene Doble cierre Y es igual La parte Acá delantera Y El bolsillo Más grande Que es muy espacioso Es la misma configuración Tiene Tiene Un bolsillo Chiquitito Aquí Con un Elástico Y aquí Delante No tiene Eso es Este Sistea Muy espacioso Encuentro que Además Es liviano Y tiene otra cosa Muy cómoda Por lo menos Para ti Para mí Perdón Que yo Lo sentí Acto Es que La curvatura De la parte Que va alrededor Del cuello Es muy cómoda Con polera Sin gorro No molesta En el cuello Y la sal de edad La estoy haciendo Porque justamente Este Que es un modelo Conceptualmente Similar Esta parte De aquí Es como muy triangular Si se dan cuenta Y esto de aquí Es muy Angosto Por lo tanto Molesta el cuello Si no tuviera El gorro De la ponera Siento como Me molesta Especialmente Aquí al lado Porque no está Lo suficientemente Abierto A pesar de que Esto acá Tiene un cierre Lo puedo soltar Y tiene También un Un clip Con elásticos Para firmarlo Y así todo Esta parte De acá Molesta Un punto Para el Chesspack Dragon Que tiene además Casi la mitad De precio Lo que sí A diferencia Del Chesspack Dragon Este por lo menos Para mí El metro 76 O 77 Que mido Me queda mucho más cómodo O más arriba Los bolsillos Y eso para mí Es más cómodo Se los digo Porque el Chesspack William Joseph Que es mi favorito Hasta el momento También me llega A esta altura Estoy muy acostumbrado A ello Pero eso vuelvo a repetir Que depende De cada uno Entonces Para usar Este Chesspack A pesar de que Ya no lo he usado En el río Voy a tener que andar O con una bolera Con un gorro O con un cuello De esos tipos Buff O de los que regalan Aquí los distintos amigos Para que no me moleste El cuello Pero sí Agradezco Que los bolsillos Estén más arriba Este Chesspack Ya lo tengo cargado A diferencia De este Como saqué Las cosas de acá Para ponerlas acá Tuve que dejar Muchas cosas fuera Y con eso Me di cuenta Que este Chesspack Es mucho más pequeño Tiene características Distintas Pero como les decía El concepto es similar Como por ejemplo Ya vieron Que tiene un cierre El corchete Es el mismo Pero quería mostrarles Me lo voy a sacar Que Aquí atrás También tengo un ganchito Para colgar El chinguillo Pueden poner un magneto O en este caso Un Keeper Que es el que uso yo Para usar el chinguillo Es gente que En su chinguillo Tiene un elástico Bueno en fin Tiene lo mismo También tiene correas Que se ajustan Y también son correas Que se pueden Soltar No voy a soltar Las dos Pero para que se hagan Una Llega Lo otro Es que Al igual que El Chesspack Dragon Lo que se ve negro Acá atrás También es una malla Con ventilación No sabría decirles Si Es tan efectiva Como esta Porque bueno Esta lo usé Pero es muy similar Yo asumo Que es relativamente Igual de efectiva Contra el sudor Y el calor La que viene Acá En El Dubai Chesspack De Soldarini Así se llama Así se llama Este Chesspack Ahí está La marca Soldarini Los amigos De Soldarini Son italianos Soldarini Es un campeón Profesional De pesca Con mosca Ha participado Ha participado En varios campeonatos Obviamente Últimamente No ha salido De los primeros lugares Porque Soldarini Ya es una persona Relativamente mayor Que más les puedo contar De este frontal Que tiene Velcros adelante A ambos lados Viene con Este Porta polvo De secar Yo ya la tengo Una bolsita Con polvo de secar Es con velcro Entonces Este es un lugar Con velcro Mucho más amplio Este es La mitad Del bolsillo delantero Y en el izquierdo Es casi Con flero Entonces Aquí hay un cambio Porque En este No tenemos Ese bolsillo De chico Lo único que tenemos Aquí Es un bolsillo Pequeño Cabe Les voy a mostrar Lo que tengo Para que vean Lo que cabe Cabe En tres de estos Tengo Uno para los labios Que es Con bloqueador solar Y tengo Dos de estos Con colores Para ponerle Color A Los bajos de línea Cuando estoy pescando Y así poder detectar Mejor la pica Lo otro que tiene Distinto Es que Esto de acá Sirve para colocar Especialmente Está diseñado Para este tipo De retráctiles Este caso Es un sim Pero La gente O los amigos De Arcai Acá en Chile Venden uno igual Y los fierritos Con que se pone Aquí Caben justo Aquí Y les voy a decir Por qué Porque este modelo La empresa Soldarini Es una copia Casi exacta Con unas cuantas mejoras De un chest pack Que sacó La marca Sims Que descontinuó Estuvo en el mercado Un año Y era igual a esto O sea El concepto inicial Lo sacó Sims Al mercado Y otra En colaboración Con El bombero de España El bombero Es una persona Que nunca me acuerdo Su nombre Por eso digo Bombero Que compite mucho Y este año Se bajó De la competencia Profesional Pero Él estuvo apoyando En el desarrollo De este producto Y fue Uno de los primeros En usar los campeonatos Y se empezó a usar mucho Este concepto De chest pack En campeonato Ahora Ha ido Migrando un poquito A cosas más minimalistas Pueden ver Voy a dejar un link Acá en la descripción Del video A un video Que le hago A los amigos De Archive Fishing Que están trayendo Ese chest pack Que es más chico Es más caro Que este Tiene menos cosas Pero Ahí lo van a ver Es una marca Bastante buena De productos De pesca común Sigamos revisando Entonces este Ya les estaba contando Que tiene ese bolsillo Chiquitito al frente Este lugar Para colocar retráctiles Yo sin embargo El mío Como pueden ver Lo coloqué Más arriba Además pienso Modificar Cuando haga las modificaciones Se los voy a mostrar En este caso Tampoco tiene Soldarini Tuve el chest pack Doble cierre En todos los bolsillos En el bolsillo Que viene Inmediatamente Detrás del delco Tiene solamente Un cierre Y es bastante Pequeña la entrada Se los voy a mostrar Solo esa parte Entonces aquí Cada una caja O algo que sea De fácil acceso Yo acá en este caso Tengo los típet Porque los típet Al sol Especialmente En la zona Del ecuador Al sur Los rayos Son muy fuertes Y matan los tipos Pero es una de las Desventajas Que yo encuentro Que tiene Porque en el caso Del dragón Se abre completamente Y te permite Acceder más fácilmente A las cosas Que tiene adentro Para ustedes O para otra persona Puede ser una ventaja Porque puedo Con una sola caja Meter y sacar Y así no tengo La opción De que se me caiga No lo sé Estoy pensando En voz alta Pero estoy comentando Lo que yo vi Aquí a los lados También tiene Como unos loops De tela Es una tela Bastante resistente Esta tela De acá Es tipo cordura Se me olvidó mencionar Que también Es mucho más gruesa Tela Que este Del dragón Por lo tanto Un poco más pesado Y aquí Bueno Tengo un retráctil Con un sacador De anzuelo Cada uno Lo configura A su manera Pero la ventaja De estos loops Es que no me quedan Dando vuelta Para que se enrede Con el hilo Y en el bolsillo Lateral Trasero Este si se hable Completamente Y a diferencia Y a diferencia Del dragón Todo el interior De este Chest pack Es naranja O color naranja Por lo tanto Las cosas que están Adentro Contrastan más Y es más fácil De mirar De diferencia Del dragón Tiene dos bolsillos Elasticados Aquí Uno adelante Y uno atrás En el caso Del dragón Tiene solamente Atrás Y A los lados Tiene lo mismo Que tiene el dragón Para que las cosas No se caigan Cuando uno está En el río Pero Como les digo Es mucho más chico O sea En comparación Con el dragón Se están buscando Y así aprovecho Hacer Una comparación Con los dos productos Que hay en el mercado De estas características El otro lado Es lo mismo Solo que el bolsillo Chico Aquí no existe Aquí si tiene También para colocar Singers Singers son Retractiles Perdón en español Al lado de acá También tiene Esos loops En este caso Coloque Con un carabinero Ahí Este Sistema Para guardar Los típet Acá Y después Los corto Y los rompo Bien picadito En el basurero Para no ensuciar Nuestros ríos Y el bolsillo Sí Que viene inmediatamente Detrás del velcro Es igual al otro Es naranja Pero lamentablemente Es solo un cierre Y no se abre mucho No tiene un acceso fácil Y el bolsillo trasero Este sí Se abre completo Igual que el del otro lado Y tiene Como les comentaba Lo mismo Por ambos lados Tiene Estos bolsillos Interiores Que sirven Para dividir Y organizar Un poquito mejor El espacio Interiores Acá tengo una caja Para que se hagan una idea Una caja Taki Original Cabe aquí adelante Una de estas cajas Imitación CFDsigns Cabe aquí Una caja grande CFDsigns Cabe una completa Cabe entera Aquí adelante Pero se los menciono Porque Mauro sé que tiene Este mismo Jetpack Y tiene esas cajas Grandes Y aquí Me caben Dos cajas delgadas De estas Largas Pero es muy probable Que me quepa También una tercera Pero nada más Que eso En cambio En este Chestpack Cabe todo Mucho más cómodo Lo otro que también Encuentro Es que la parte Acá trasera Está un poquito Más levantado El anillo Donde colocar El chinguillo Y mientras más Tengamos levantado El chinguillo Fuera del agua En nuestras jornadas Escas menos molestas Especialmente Si estás Metido en temas Más competitivos Eso es Los dos chestpack Y aquí es donde Puedo comentarles Que he visto Y yo lo voy a hacer En este Voy a hacer un video De cómo hacerlo Que colocan velcro En estas correas Me lo voy a poner Y los velcros Que se colocan Acá en estas correas Lo voy a abrochar Son para Colocar accesorios Cuando por ejemplo Esto Lo podría tener Aquí Porque lo ocupo poco Aquí a lo mejor Me puede molestar No sé Cada uno verá La configuración Que le interesa La ventaja de esto Yo lo abro Meto un dedo Y puedo Echarle los polvitos A la mosca seca Para que explote mejor Entonces encuentro Que a lo mejor Aquí podría ir mejor Y colocar aquí Por ejemplo Una carpeta Las carpetas Son similares A una caja de pesca Pero son de tela También tienen un velcro Y facilitan El acceso A sus moscas Más utilizadas O también Se pueden colocar Distintos tipos De cosas Y así Ir ajustándolo Aquí tengo Este portatíper Yo he visto Que hay Por ejemplo Los competidores Acá tengo El flotador Especial Para mosca Con culo de pato Que este Es el Loom loxa Muy bueno Pero utilizan Y van colocando Estas cosas En distintos lugares La idea es que cada uno Customice Su test pack A su gusto Me voy a sacar Este Para que se fijen Donde me queda El bolsillo Si se fijan Me queda como por aquí Ambos bolsillos Y en el caso Del dragón Me queda por lo menos Cuatro dedos Más abajo El bolsillo Pero si Da la posibilidad De tener Más accesorios En este lugar Yo no alcancé A customizar El otro si Lo voy a customizar Un poco Para ver Que tal Andamos Con estos productos Voy a darle Una oportunidad Este año Justamente Para los campeonatos Viene una liga Bastante importante Que no es probable Cuando hayan visto Este video Ya esté participando En una liga O ya haya participado En la primera liga Porque Las ligas partieron Dependiendo de la región En los ríos Partió en noviembre A la semana siguiente Hubo en la Araucanía Que fue el 12 Ah, perdón Es mañana Es pasado mañana Y así Va a haber una entrega En fin Y voy a estar usando esto Y acomodándolo Para ver Como se me ajusta Para la competición Porque en el caso De la competición Uno anda con poco Pocas cosas Porque No estáis todo el día En el río Pescando Sino que estáis Una hora O dos horas O una hora y media En tu manga Después que sales del río Puedes andar con un bolso Con el resto de las cosas Hacer los ajustes necesarios No necesitas andar Con carreta extra No necesitas andar con No necesitas andar con Sandwich Parca Abrigo En Contigo Porque andas con un bolso al lado Ahora Si te vayas a pescar Harto tiempo O por un día completo Esto a lo mejor Puede ser muy poco Lo tendré que Complementar Con una mochila La ventaja Es que se puede complementar Fácilmente con una mochila O no se puede poner una mochila Y esto encima O viceversa Y no hay problema Yo ya he tratado con este Y anda bien Entonces Bueno Amigos Les dejo entonces Las conclusiones finales Y comparaciones De ambos chess packs El dual chess pack De soldarini Y el chess pack De dragón Valores Chess pack dragón 49 mil pesos Chess pack Dual chess pack soldarini 79 mil pesos Ventajas del dragón Mucho más cómodo Mucho lejos Lejos Más cómodo Este sistema Para el cuello Aquí no se siente Ninguna molestia Uno Dos Más liviano Tres Mayor capacidad Cuatro Viene con Los zinger O retráctiles Incorporados Y tiene Este sistema Para Afirmar la caña Aquí va el carrete La caña ¿Cierto? Y se va cruzado Hasta este otro lado Y no la pueden dar afirmando Con una camina adicional Son las ventajas Que le veo yo Comodidad en el cuello Peso Capacidad de carga Y el adicional De Poder poner la caña Y los retráctiles Incorporados Bueno Y el precio Así que son Cinco cosas Mejores Que tiene Sobre El soldarini El soldarini Que tiene A su favor En mi opinión Que me queda más cómodo Los bolsillos Aquí arriba En contra Es que son De menos capacidad A favor ¿Qué tiene? Tiene que Tiene un cierre Acá al centro Que me puede ser Mucho más cómodo Especialmente para mí Porque como estoy acostumbrado Al chest Para William Joseph Que me queda como Una sola estructura Acá al frente Eso para mí Es un plus No necesariamente Para ti Pero lo estoy mencionando Como un plus Para el soldarini Y el otro plus Para el soldarini Es que viene Con estos velcros Hembra Incorporados Al frente Para poder cambiar Estas cosas Ah Entiendo que No No entiendo Además de este Trae un portatippet Pero es muy malo Este portatippet Porque los Quedan expuestos No lo tengo por aquí Para mostrárselo Pero No lo usen No anden con el tippet Al sol Tiene esa ventaja De estos Velcros incorporados Pero como les digo Cualquier persona Usted puede llevar esto A una Persona que trabaja Con hilo Una modita No sé el nombre Que pueden llevar Pero en todas las ciudades Hay un lugar Donde hacen reparaciones De ropa Para pegarle Un parche más grande Un parche acá Un parche acá En todos lados O sea La ventaja Es que viene ya De fábrica Este puesto Entonces Estas son las ventajas Para resumir Este tiene Cinco El chest pack Dragón Y este tiene Solamente Un par El velcro Y el cierre Bueno Y para mí Que la altura De los bolsillos Me acomoda Mucho más El contra Que tiene Relación Contra El chest pack Dragón Es la incomodidad En el cuello Especialmente aquí A los lados Que si uno se inahonda Con esto Al final del día Puede molestar Les voy a contar O me pueden preguntar Más adelante Aquí en la descripción En los comentarios Perdón Me pueden preguntar Cómo me había ido Con esto Y les voy contando En la medida Que lo vaya usando Ah Se me olvidó Un contra Que tiene esto Perdón Perdón Me lo voy a acordar Estos Sistemas de ajuste Del dragón A pesar de que La wincha Que tiene acá Es de cinturón De seguridad Que es mucho más Lisa Y menos áspera Es que se va soltando Entonces Tu debes poner Ahí unos clips Unos alfileres De gancho Para que no se bajaran Eso es el único Pero que hasta el momento Yo le he encontrado A este producto Después de un año Yo pensé que los elácticos Se iban a poner más ketones Por lo menos Después de un año No se han puesto ketones Les hablé Sobre este producto Así que Eso es amigos Les voy a dejar Entonces Estos son los productos Que revisamos hoy Chesspack dragón Dual chesspack soldarini 49 mil pesos 79 mil pesos Ahí están Los puros y los contras De cada uno Este ya lo he usado Un año Este todavía No lo uso Pero Esas son mis impresiones De ambos equipos Si todavía no estás suscrito A mi canal Por favor Suscríbete Si no estás suscrito En las redes sociales Suscríbete Para que no te perdas Rifas como estas Cañas Carretes Cosas que voy Desocupando Y vendiendo Para poder Tener y revisar Acá en el canal Comparte este video Con tus amigos Dale un like Si te gustó Y como siempre digo Nos veremos En una próxima oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!